Hans Janowitz fue un autor checo al que le dejaría muy marcada la experiencia que tuvo cuando comenzó a vivir en Praga en 1913. Hans estaba siguiendo el paso de una muchacha que encontró bastante atractiva durante una visita a la feria local y esta le seguía el juego de seducción. Conforme se perdían entre los lugares del carnaval, comenzaron a llegar hacia los parques de la zona de Holstenwald. La única pista que Hans obtenía de la muchacha, tras perder la vista, era una risilla cocaquetona que de pronto se apagaría dejando al autor pues con ganas en este juego de seducción y en la soledad. Conforme se retiraba del lugar, Hans pudo percibir de entre las sombras del lugar a otra figura que se escondía entre los arbustos y que cuando salió de éstos resultaba con mucha extrañeza ser la figura de un hombre burgués. Al día siguiente los encabezados de los periódicos locales anunciaban el terrible crimen sexual que ocurrió por Holstenwald, ya que se encontraría el cuerpo mutilado de la joven, que recibía el nombre de Gertrude. El descubrimiento del nombre de su intento de conquista se sumó al sentimiento de culpa que Hans obtuvo y con náuseas atendió el funeral de la víctima, esperando poder obtener una pista sobre el asesino, del cual no había sido capturado pero sospechaba demasiado que se trataba del hombre de las sombras. Carl Meyer nació en Gras, Australia, hijo de una familia atormentada por la adicción de su padre apostador, el cual terminó por afectarles de manera estruendosa a la edad de 16 años, cuando Carl pedió su hogar, todo su patrimonio y quedó a cargo del cuidado de sus hermanos, ya que su padre en medio de tantas deudas decidiría suicidarse. Carl terminaría cantando en coros y haciendo de extra en actividades teatrales para poder obtener ingresos, además de dibujar retratos del Hinderburg en postales que vendían varios cafés de Munich. Su pasión por el arte era tan desmedida que la gente se preocupaba demasiado por él, a tal grado de que terminaría encerrado en un asilo mental en donde sufrió los abusos del director del recinto. Tras el término de la Primera Guerra Mundial, Carl terminaría por volverse un pacifista y terminaría yéndose a vivir a Berlín, en donde conoció a Hans Janowitz y con quien de inmediato congenió en una gran amistad. Los dos contaron sus anécdotas y pensaron que lo mejor sería trasladarlas en un medio artístico que para ese entonces era innovador, la pantalla graté, la cual parecía tener alcances poéticos más fuertes que el de un simple texto. Estos terminarían por decidirse cuando una noche visitaron una exhibición de carnaval que prometía una maravilla titulada Hombre o Máquina, la cual tenía un nombre de fuerza descomunal que parecía encontrarse bajo la hipnosis del presentador. Hipnosis. Así fue desarrollándose un guión que a lo largo de seis semanas terminarían titulando bajo el nombre de Caligari, que hacía referencia al némesis del proyecto y nombre tomado de una recopilación de cartas de Stendhal, en donde el autor comentaba el reencuentro de este con un general de Italia llamado Caligari. El guión de los dos sería aceptado por parte de Erich Pommer, el jefe ejecutivo de Declavioscop, en parte por la sequía de proyectos tras la gran guerra y porque encontraba fascinante el relato del dúo. Pommer terminaría asignando a Fritz Lang para la dirección de Caligari, pero en medio de las discusiones preliminares Lang fue rechazado por los tiempos que tenía en medio de otra producción. Pommer terminaría contratando a Robert Mayne para la producción, situación que no le parecía de lo más agradable a éste, considerando que su padre, un actor famoso de Dresden, había estado padeciendo de malestares mentales que lo dejarían confinado a un asilo mental. Lo encontraba muy personal. El gabinete del Dr. Caligari a menudo se menciona como la primera película de horror, que en sentidos estrictos pues no lo es, si consideramos que desde 1890 ya había material de esta índole y para la década de los años 10 ya existían cosas como la franquicia del Golem y Homúnculo, que ya eran piezas clave del género. Lo que sí es importante es que el gabinete del Dr. Caligari puede que se trate de una obra de un impacto que nunca se había presentido, la que sentó muchos elementos que hasta la fecha siguen vigentes como protos narrativos. Tenemos al científico maníaco, a la doncella en peligro, al monstruo descomunal y el enamoramiento de éste a manos de una mujer. El gabinete del Dr. Caligari tomó estos elementos y los utiliza en una película que además es prueba fehaciente del impacto del diseño de producción. No busca ser realista y viene de parte del grito de popularidad del expresionismo alemán, pero es esta la gracia de su concepción, porque en ningún momento parece sentirse falso o de una identidad teatral. Al contrario, es partícipe de una concepción de un universo en donde el espacio de producción sirve para enfatizar la locura de sus personajes, ofreciendo para ese entonces una lectura que para el cine de ese momento no debió existir, a la que debemos considerar que el escenario sirvió para la asimilación de un espacio real, no para la interpretación emocional de sus protagonistas. El gabinete del Dr. Caligari fue un éxito en Alemania durante su estreno el 26 de febrero de 1920, en parte por una decisión controversial generada por Wayne y que también forma parte de la historia del cine universal. Su rechazo frente al material original de Janowitz y Mayer era porque éstos consideraban al filme como uno de rechazo a las cúpulas de poder y de orden social, en donde los rechazados eran presa de los ataques de un orden mundial que no congeniaba con ellos. Wayne se sentía identificado por el asunto de su padre y en un movimiento que los dejó con coraje, puso una secuencia inicial en donde el protagonista contaba la historia que se revelaría ante nuestros ojos en un tiempo presente, opuesta a la idea original de querer contar un prólogo 20 años después del filme. Al hacer esto, Wayne concebiría el primer giro argumental del que se tenga registro en la historia del cine, porque estas escenas conectarían con el acto final, además de dejarle un tono optimista para el protagonista de Francis, quien no quedaría privado de su salud frente al optimismo de los doctores, pues encontraron una respuesta a su enfermedad mental. La respuesta del gabinete del Dr. Caligari se encontraba en todos los extremos, había unos que le adoraban como la primera gran obra de arte en la pantalla grande y otros que denunciaban el tratamiento que rechazaba las capacidades artísticas del arte que se encontraba pues en un terreno muy joven, gente que odiaba el cine. Había gente que clamaba por sus sets imaginativos y otros que mencionaban la desconexión de la realidad entre estos y los actores. Durante su estreno, posteriormente en Estados Unidos al año siguiente, el gabinete del Dr. Caligari obtendría denuncias de abuso y peligro por parte de protestantes que veían con peligro el hecho de que películas extranjeras llegaran a invadir el mercado de Estados Unidos. Pero había otros que veían a la obra similar a los trabajos literarios de artistas contemporáneos del horror gótico, como Edgar Allan Poe. El asunto en Francia fue más crítico. Jean Cocteau mencionó que era el primer paso a un grave error que consiste en fotografía plana de decorados excéntricos en vez de obtener sorpresa a través de la cámara. Federic Philippe Amiguet mencionaba que tenía la pestilencia de comida echada a perder, que dejó un sabor amargo en la boca . Incluso el propio Sergei Eisenstein mencionaba que Caligari era una combinación de histeria muda, lenzos coloreados, pisos pintados, caras pintadas y gestos rotos provenientes de la acción antinatural de quimeras monstruosas. Independientemente de esto se cumplen 100 años quizás de lo que es el referente de horror del cine mudo y el referente del cine de expresionismo alemán. Entonces para que le vayan a contar al tipo que dice de Cinépolis que el estilo burtoniano se generó de Tim Burton pues díganle que ya tiene 100 años por favor. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Era Cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales y pues qué felicidad que ya estamos llegando a platicar del centenario de grandes obras famosas de la historia del cine y qué miedo que el tiempo pasa tan rápido. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Gracias.